¿Qué tal amigos? Porque piensa que esa es la forma en que va a poder llegar a más adeptos. Esta situación nos lleva a concluir que los que somos residentes legales y ya calificamos para sernos ciudadanos, es decir, si yo estoy casado con ciudadana americana y tengo más de cinco años o tengo tres años ya con mi residentes permanente, yo puedo hacer mi aplicación por la ciudadanía para poder registrarme y votar. Es muy importante que tomamos en consideración esto. ¿Por qué? Porque pues mientras no se libere la acción diferida para los adultos ni para nuestros jóvenes ni el tema de perdones, pues aquellos que somos residentes legales tenemos que empezar a movernos de una forma más inteligente para poder obtener nuestra ciudadanía y generar ese voto que se necesita, esa presión que se necesita para que finalmente, no importando qué partido sea el que nos apoye, pues vean que el gigante dormido ha despertado, es decir, la comunidad latina. ¿Por qué? Porque se tiene la mala creencia de que la mayoría de los latinos somos indocumentados. Y de acuerdo a las cifras del último censo, se ha demostrado que más bien nosotros tenemos la mayoría, somos documentados. El problema es que algunos de nosotros que podemos calificar para ciudadanía, pues no lo hacemos. Entonces, es muy importante, como siempre se lo indico, como siempre se lo pido, vaya usted con su abogado de migración de confianza para que puedan iniciar esos procesos de ciudadanía. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Tengan ustedes muy buenas noches.